La temperatura en nuestra ciudad de Chilecito a esta hora de la mañana es de 22 grados, humedad del 46%, vientos a 23 kilómetros en la hora. Para el día de hoy la máxima será de 23 grados, mínima de 10 grados, cielo parcialmente nublado. Seguimos avanzando en una jornada que, bueno, horas después, días después, sigue teniendo conmocionada a toda la sociedad. Estamos hablando del caso de la pequeña Zoe, que recordemos apareció en las peores condiciones, apareció sin vida, hubo marchas en Chilecito pidiendo justicia, cuestionando el accionar del juez Martín Pueyrredón, cuestionando a un área de la municipalidad también. Y nos quedábamos pensando más allá de lo estrictamente jurídico, más allá de lo judicial, más allá de la información, como dicen, pura y dura en lo que tiene que ver con el caso. Analizábamos la forma en la que se lo presenta. Y el papel que tenemos los medios de comunicación y los comunicadores en general a la hora de presentar estos casos, a donde se ha visto, y lamentablemente no es el primer caso en el que pasa, pero mucho amarillismo y apelando al morbo sin tener en cuenta un montón de cuestiones, como son las adicciones, como es la violencia de género, como es el derecho de la niñez a su privacidad, a su imagen moral, a su recuerdo, más allá del exceso lamentable de esta pequeña, ha sido un tratamiento sumamente violento, por donde se lo mire en toda la provincia, en muchos medios, nos vamos a decir que todos, pero sí en muchos medios. Y ahí, por eso, el cuestionamiento de qué papel nos toca a nosotros como comunicadores, si vamos a apelar a la difusión por difusión de la información, o vamos a apelar a la formación de nuestras audiencias, para que en casos como este sepan cómo actuar. A ver, a título personal, asumiendo la ignorancia y haciendo un mea culpa de muchos comportamientos o informaciones dadas de manera equivocada, dijimos, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo lo analizamos? Y nos fuimos a la Defensoría del Público, y allí tomamos contacto generosamente, nos han atendido perfectamente, y nos han puesto en contacto con Hugo Muleiro. Él es integrante del equipo de capacitación de la Defensoría del Público, y consideramos que era importante poder hablar con él. Por eso le agradecemos la gentileza, está ya en diálogo telefónico con Radio Universidad Nacional de Chilecito, Hugo Muleiro, Tamara Ormeño, Gabriel Arena, los saludan, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por el contacto y por la presentación. Lo hacemos con todo gusto y honrados de que podamos intercambiar con ustedes sobre este tema tan difícil. Tan difícil, tan sensible, nos ha conmocionado a todos aquí en la provincia, pero también por la forma en que la noticia y cómo se va actualizando la información sobre este caso es difundida, con un carácter sumamente violento. Se ha tocado el tema de adicciones, se ha tocado el tema de violencia de género, y se ha tocado también el tema de los derechos de la niñez, pero con una cobertura mediática bastante violenta. ¿Qué se debe hacer en estos casos o cuál es el papel que le toca a los medios en estos casos a la hora de difundir información sobre situaciones que son de esta índole? Bueno, lo primero que nosotros decimos es que, por supuesto, los medios de comunicación, las y los periodistas tienen derecho a buscar información y a tratar de difundirla. Ahora, esa es una actividad que, como prácticamente todas las que se realizan en comunidad, digamos, están regidas por una serie de normas, leyes y principios que, bueno, conviene tomar en cuenta. La verdad es que un principio esencial que está establecido legalmente que es que la dignidad y el honor de las niñas y los niños es una prioridad muy fuerte en nuestra legislación. Hay una ley específica sobre eso, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que le da prioridad, digamos, al derecho a la dignidad y al derecho a la intimidad de las niñas y los niños por encima de otros derechos. Uno sabe que cuando habla de derechos habla de tensión, porque no hay derechos absolutos y que se aplican ciegamente, sino que se aplican tomando en cuenta otros derechos. Entonces, como siempre se suele alegar, por ejemplo, el derecho a informar, que es un derecho absolutamente legítimo y de amplio cumplimiento en nuestro país, y el derecho a la libertad de expresión, pero son actividades que no se realizan a expensas o, digamos así, violando otros derechos. Y en este caso, la primera exhortación sería que todo lo que es la intimidad de la situación de la niña que fue víctima de estos hechos, sea cuidada y sea preservada. Naturalmente, la magnitud que tomó la situación, que recién la estoy viendo, digamos, no la conozco en detalle, pero puedo decir que es inevitable que se hable de ella, que se den a conocer las circunstancias en las que fue víctima, pero dentro de eso, que ya está dado, ya ocurrió, digamos, lo que el Estado, en todas sus variantes, y esto incluye especialmente a la justicia interviniente en el caso, y los medios de comunicación deberían hacer un esfuerzo para que, dentro del conocimiento que el hecho ya tuvo, no salgan a la luz pública detalles escabrosos, que sean, que todavía, digamos, perjudiquen lo que podríamos llamar la memoria de la víctima. Los derechos a la dignidad y a la intimidad que todos tenemos, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a nuestra intimidad y a preservar nuestra imagen, y a que nuestra imagen aparezca en los medios, solo si nosotros queremos, no se extinguen con el deceso o con el fallecimiento, siguen vigentes, hay decisiones judiciales, yo no sé si ustedes se acuerdan del asesinato, el feminicidio de la adolescente Ángela Rawson, digo, acá en Buenos Aires, y una vez que ese crimen había sido cometido, había una amplia difusión en medios de comunicación, por ejemplo, de fotografías de la adolescente, fotografías tomadas de sus espacios privados, digamos, y bueno, la justicia tuvo que intervenir para decirle a los medios cuáles eran las imágenes que la familia autorizaba, digamos, que no eran todas las que ella tenía publicadas, por ejemplo, en Facebook, digamos, ¿no? Porque, por eso, porque publicar en Facebook no significa que uno le autoriza a los medios de comunicación a usar las imágenes que allí están, ¿no? Esos son dos cosas diferentes. Entonces, para resumir, en algo que es muy complejo y muy difícil de explicar, es que lo que los medios, la mayor contribución que podrían hacer ahora es dentro del razonable seguimiento de la causa y la búsqueda de los responsables de esta muerte tan, bueno, como toda muerte, ¿no? A no ser natural, es una muerte que nos escandaliza, digamos, y nos indigna, pero dentro de ese seguimiento y de esa cobertura, cuidar lo más que se pueda la memoria y la dignidad de la niña, pero también la de su familia, que va a seguir circulando en sus lugares, que tiene que ir a la... Exactamente. Y ahí me gustaría hacer foco, porque muchas veces hay los medios de comunicación, y no voy a generalizar, pero sí se ha visto en la provincia de La Rioja medios de comunicación que se han aprovechado de la familia paterna de esta niña, dándoles aire sin tener un abogado de por medio, sin tener alguien que contenga esa situación, solamente para cubrir minutos de aire, porque el rating sube, porque la gente habla, porque hay mucha demanda de información, todos queremos saber qué fue lo que realmente pasó, pero mientras se están manejando con supuestos, están exponiendo no solamente el recuerdo de la niña, sino también a la familia paterna en sus pedidos de justicia, con detalles sumamente escabrosos y morbosos, aprovechándose del momento, porque no hay una contención, no hay una contención psicológica, y tampoco hay asesoramiento legal sobre si lo que están diciendo ahora puede afectar a la investigación. Ya ha sucedido un hecho similar en la provincia, a donde por este movimiento de los medios amarillistas, se ha quemado la casa del presunto abusador de una menor, y con ello también se han quemado las pruebas, con lo que no se ha podido realizar la investigación correspondiente. No se podía avanzar como correspondiente. Exactamente, la gente tenía tanta bronca que se dirigió hasta la casa de esta persona, y quemó la vivienda, y con eso se quemaron las pruebas, y se entorpeció muchísimo la investigación. Claro, bueno, este es un problema muy grave, porque ahí está escrito, digamos, si uno mira todos los códigos de conducta, los principios de actuación periodística de cualquier lugar del mundo, de cualquier país, un principio de oro que hay que cuidar es que ninguna publicación, ningún accionar de la comunicación puede interferir en una investigación judicial. El derecho a informar y a la libertad de expresión no tiene que convertirse en un obstáculo para la justicia, en un impedimento, ni siquiera en una presión para que la justicia vaya hacia tal o cual camino o alternativa. Eso, interferir en la justicia, es algo que periodísticamente, bueno, todos lo hemos aprendido, todos los que estamos en la media, en los medios sabemos que no debemos hacerlo. Y el problema del diálogo con los allegados, sean o no, tengan la posición que tengan, las personas que atraviesan esta clase de situación están en el medio de una convulsión y de un terremoto emocional y personal que hace muy difícil comparecer ante un medio de comunicación. Ahí es el medio de comunicación el que debe medir y tomar en cuenta que al familiar de una víctima reciente, de un acto violento en general, está en un estado de angustia y las ideas que puede llegar a expresar o las cosas que puede llegar a decir no son las que dirían en una situación, diríamos, más normal. Entonces los medios deben tener en cuenta que no está bien explotar ese estado de angustia para obtener declaraciones altisonantes o que, como ustedes dicen, sirvan para aumentar la audiencia. Es algo que también está claro entre quienes están en los medios de comunicación. Lo que pasa es que, bueno, a veces la ambición de la primicia y el beneficio, en definitiva, que representa tener más audiencia, que es también un beneficio económico, hace que se pierda de vista este límite que hay que tomar en cuenta. Las personas individualmente, los ciudadanos de una víctima no tienen por qué conocer las leyes. Claro, ni los protocolos apropiados para el tratamiento. Claro, esa es responsabilidad de los medios de comunicación y de sus comunicadores y comunicadoras. Es una posición ética. Claro, el papá de una niña o la mamá o la tía no son expertos en el tema. No, y mucho menos en un momento emocionalmente... Aclarando, claro, que no se le está negando que hablen en los medios, sino que el medio no debería apuntar a detalles este morboso. Estamos hablando de cuál es la tendencia que desde el medio estamos presentando, porque yo puedo presentar el caso, puedo hablar de lo que pasó, puedo tratar de informar lo justo, lo necesario, lo que corresponde, y como decía Hugo recién, manteniendo siempre a salvo la memoria de las víctimas y a sus familiares y a la investigación. Porque generar este tipo de presentaciones haciendo énfasis en lo estrictamente emocional, en lo que es la bronca, a todos nos da bronca. Siempre que hay una víctima, a todos nos da bronca, a nosotros también. Pero no podemos alegremente convocar, entre comillas alegremente, convocar a la furia popular por el asesinato de una pequeña. Al contrario, lo que tenemos que hacer es preservar y tratar de obtener juntos, acompañando a la familia, la justicia que cada caso requiere. Pero como dice Tamara, ya ha pasado justamente de insistir, insistir, insistir en eso, estrictamente emocional, en contagiar tanta bronca que terminamos incendiando una casa de un implicado y borrando pruebas con eso. Y también manchando la memoria moral de la menor o de algunos sospechosos que hay, no se está defendiendo, pero hasta que no se pruebe qué ha sido la situación, uno no puede empezar a titlar. También me ha parecido gravísimo el tratamiento que tuvo este caso porque hay personas con adicciones implicadas, supuestamente, siempre en el marco de lo supuesto, pero con un tratamiento terrible sobre lo que son las adicciones, un tratamiento terrible sobre lo que es este padecimiento. En el caso de las adicciones, ¿cuál debería ser el tratamiento mediático o la posición que uno desde el medio debería tomar para informar estos casos? Bueno, yo creo que en todas estas situaciones, digamos, lo que conviene es tratar de alentar en los medios de comunicación una comprensión de las audiencias del problema como problemas sociales. las adicciones son un problema de salud colectiva, digamos, y no son meramente problemas individuales de alguien que es adicto a algo porque se le ocurrió, digamos, en general, en todas las sociedades, en todo el mundo, las adicciones se tratan como problemas de salud colectivo y en ese sentido contribuiría a una cobertura que ayude a ver la magnitud de esos problemas en la ciudad, en la provincia, en el país, convocar a fuentes autorizadas para ver cómo se trata y ahora es muy difícil suponer que un comunicador o una comunicadora acceda a la información científica necesaria para decir que bajo el influjo de una determinada adicción una persona actuó de tal o cual manera o cometió tal o cual delito. Eso requiere una pericia, requiere estudio y no se puede sentenciar en un párrafo periodístico, digamos. Hay personas que están especializadas en eso para establecer esas situaciones. Entonces, creo que en todos estos casos lo que más contribuiría a que la situación mejore, que se supone que es lo que todas queremos, es que se enfoquen los problemas como problemas generales y globales y no enfocarse en una individualidad o en dos o en tres que es algo que requiere mucho conocimiento específico, peritajes, especialistas y un periodista que va corriendo detrás de la noticia es muy difícil suponer que pueda dictaminar que por la adicción que padece una persona actúa de tal o cual manera. Eso es para alguien que sabe mucho y que accede a toda la información y no es el caso de los comunicadores. muchas veces se está repitiendo los dichos de un familiar por ejemplo que desde su dolor hace ese tipo de acusaciones pero nos estamos arrogando o nos estamos tomando atribuciones que no nos corresponden desde la ignorancia puntualmente de los especialistas. Lo que estás diciendo Hugo, eso le corresponde a la justicia a través de diferentes mecanismos y una vez que la justicia lo diga y la dictamina uno sí podría informarlo porque tenés una fuente en la cual basarte pero juzgar desde juicios de valores subjetivos entorpecen. Decías Hugo. No, que quería hacer énfasis en que en la Argentina digo para salir particularmente de esta situación de este caso los conmueve pero hay muchos ejemplos de familiares de víctimas de crímenes horrendos o de situaciones muy dolorosas y muy angustiosas que son erigidos como voces autorizadas para hablar de por ejemplo de cómo actúa la justicia o de cómo es la situación de seguridad y la verdad que alguien que está siendo arrasado por una realidad tan terrible eso con toda la legitimidad que da el dolor digámoslo así pero no convierte a las personas en expertas en seguridad o en expertas en el desempeño de la justicia una cosa nos lleva a la otra por más que la voz de un familiar de una víctima de un crimen siempre nos despierta simpatía y solidaridad y demás pero eso no quiere decir que queden automáticamente abritadas para dictaminar cómo actúa la justicia el otro principio que me parece que los medios deben tener en cuenta es la presunción de inocencia es uno de los principios más custodiados por la constitución nacional aquella frase que hemos aprendido de toda la vida todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario ahora es inevitable que los medios de comunicación accedan a información según la cual tal o cual persona pudo haber sido responsable de un crimen pero al comunicarlo lo que tienen que el énfasis que tienen que poner es primero hacer notar que esa acusación no tiene sentencia judicial firme no está comprobado lo que se está diciendo y segundo hacer notar que lo dice porque cuando alguien acusa a otra persona de cometer un crimen bueno es un acto de mucha envergadura que y si se lo vamos a comunicar al público bueno tenemos que decir Juan dice que Pedro tal cosa ¿eh? digo que quede claro que Juan dice de Pedro tal cosa claro y que la justicia todavía no lo comprobó exactamente y que tendrá que presentar las pruebas para poder acusar a alguna persona exactamente y otro aspecto es también para no sobrecargar únicamente la complejidad de este problema en las y los comunicadores también el aparato estatal digamos los las fuerzas de seguridad los juzgados intervinientes deben ser muy responsables en la información que ponen a circular porque a veces por simpatía por conveniencia o por lo que sea se le entregan a los medios de comunicación datos que deberían estar preservados al menos por un tiempo hasta que la hasta que la causa avance trascendidos rumores versiones como decimos en nuestra jerga off the record y a veces la difusión de datos que deberían estar custodiados es también responsabilidad de los agentes del estado que están interviniendo que 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 dejan trascender detalles eso también hace falta que en el estado haya una mejora en ese sentido para no revelar aquello que todavía tiene que estar custodiado y lo que es secreto de sumario continúe como secreto de sumario y no empiece a a divulgarse hasta que no sea efectiva la información hasta que no esté dictaminado por la justicia por un juez y se pueda divulgar Hugo te agradecemos muchísimo por estos minutos nos queda muchísimo para hablar creíamos importante como un medio perteneciente a una universidad ser también formadores no solamente de nuestras audiencias sino también de nosotros mismos respecto a estos casos que lamentablemente han ocurrido en nuestra provincia lamentablemente el caso de esta pequeña de cuatro años que ha muerto calcinada en la Rioja no es el primero con estas características y lamentablemente tampoco es el primero que ha tenido esta cobertura mediática tan terrible y violenta por donde se lo mire así que te agradecemos muchísimo por estos minutos te agradecemos muchísimo también por formarnos a nosotros mismos a través de lo que nos has comentado es importantísimo tenerlo en cuenta y bueno te saludamos desde aquí muchísimas gracias a ustedes la defensoría del público está para eso y cuenten con nosotros cada vez que lo necesiten no solo para para un diálogo al aire también puede ser para que conversemos deliberemos internamente y todo lo que podamos ayudar estamos para eso muchísimas gracias Hugo hasta cualquier momento hasta pronto gracias hubo Muleiro integrado